Segundo informe de acciones y metas cumplidas. Maestro Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Durante el 2021 se emitieron dos convocatorias de incubación de empresas en los meses de marzo y octubre, cuales tienen como objetivo seleccionar proyectos empresariales innovadores mediante criterios de vialidad técnica, financiera, de mercado o de sostenibilidad e innovación social para convertirlos en empresas u organizaciones sociales mediante el proceso de incubación de empresas de nuestra incubadora. La convocatoria va dirigida a la comunidad estudiantil, egresados, personal académico y administrativo y a la sociedad en general. Por una facultad innovadora, creando un futuro sostenible. ¡Gracias!